Para acceder a la aplicación web CED, ingrese a la página principal de EAFIT, www.eafit.edu.co. Descienda hasta el menú de la parte inferior y haga clic en la opción Aplicaciones Web. Observe el menú de aplicaciones ordenado alfabéticamente, busque la opción CED y haga clic sobre el enlace. Ingrese el usuario y contraseña de su cuenta de la universidad. Haga clic en el botón Entrar. Ahora se encuentra en el sistema CED. Visualice en la parte superior derecha del menú las siguientes opciones. Inicio, Evaluación, Reportes, Contáctenos y Salir. Haga clic en la opción Evaluaciones y observe los dos cuadros que aparecen en la pantalla. El primero es una lista de docentes pares a evaluar. Para realizar la evaluación, diríjase a la fila del docente y haga clic sobre el botón Evaluar que aparece en el lado izquierdo. Observe el formulario de selección de única respuesta. Responda cada uno de los ítems que aparecen allí. En la parte final, observe un espacio de comentarios donde puede ingresar opiniones o sugerencias para el docente evaluado. Finalice haciendo clic en la opción Enviar. Ahora observe que en el cuadro de docentes pares, el docente evaluado ya no aparece en la lista. En caso de tener más docentes pares por evaluar, siga el mismo procedimiento. En el cuadro de autoevaluación, evalúe su trabajo como docente durante el semestre finalizado. Para esto, haga clic en la opción Evaluar. Observe la información y el formulario de selección de respuesta única. Recuerde diligenciar por completo el formulario. De lo contrario, el sistema no enviará su evaluación y generará un mensaje de error hasta que la complete. Para finalizar, haga clic en la opción Enviar. En la sección de reportes, visualice los reportes de las evaluaciones que tanto pares, estudiantes y jefes han realizado sobre usted. Al lado izquierdo, observe un menú con las diferentes categorías mediante las cuales podrá observar su evaluación. Haga clic en una de las opciones. En la sección de reportes, seleccione el semestre y su nombre, y haga clic sobre el enlace Generar reporte. El sistema le generará un reporte con las notas y comentarios de su evaluación. Realice el mismo procedimiento para el resto de las opciones del menú de reportes. Para salir del sistema CIEDE, haga clic en el botón Salir, que se encuentra ubicado en el menú de la parte superior derecha de la pantalla. Gracias. Gracias.